Hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a un nuevo videito aquí con su amiga Adelita Hoy en esta ocasión pues los invito para que me acompañen un día más en un nuevo videito Hoy quiero estarles dando las gracias a todas las personas que se han estado suscribiendo a esta casita Pues se los agradezco y a todos mis amiguitos de siempre Pues muchas gracias por siempre estar apoyándome en todos mis videos que subo por semana Y pues comencemos en este video vlog Y pues hoy es dominguito, día de salir a pasear A dar una muertita por ahí Como ven, miren ya me bañé, ya estoy lista para comenzar a arreglarme Miren, traigo mi batita Y pues si mis chicas y mis chicos No les había contado que en este mes, los primeros de septiembre, pues fue mi cumpleaños Y pues quiero mostrarles una cosa que me regaló mi esposo Que yo pues quería desde hace tiempo Pero no había encontrado unas botas que yo quería Y pues no las había encontrado Hasta que por fin las encontré Bueno, más bien Me las encargaron Ahí de la tienda esa donde las compré Y pues quiero mostrárselas para que vean que bonitas Miren mis chicas Directamente desde Quereza, Zacatecas Mis botas Son de esta marca Y pues las estuve comprando en una tienda vaquera Que es nueva aquí donde yo vivo Cerca de donde yo vivo Es nueva esa tienda vaquera Y esa tienda también Este Está allá en Tres, Zacatecas Que es de donde yo soy Y miren Me las mandaron traer especialmente para mí Porque pues ya aquí ya no había números De mi talla Este Y ya cuando me llegaron Pues ya me habló el La persona que me las encargó El muchacho Y miren No las he estrenado Porque pues apenas me llegaron Pero miren Mis botas vaqueras Miren que bonitas Miren Están bien Lindas Mis botas vaqueras Déjenme que se las muestre De cerquitas Miren Así son Y pues yo tenía ganas De estas botas Porque Pues Me gusta vestirme De vaquera De vez en cuando Y este Y estas botas Me gustaban mucho Pero no las sabía De mi número Y la El dueño de ahí De donde las compré Me dijo Pues si le gustan Se las voy a encargar Para que se las traigan De México Y pues miren Directitas Desde México Desde Jerez Zacatecas A Chicago Y pues miren Nada más que pues Se las quería enseñar Para que vean Que bonitas Están mis botas Este fue mi regalo De cumpleaños De mi esposo Y pues miren Así son Así son mis botas Y pues ahorita Me las voy a poner Y me voy a arreglar Y me voy a poner Bien vaquera Para que vean Que bonitas se miran Y pues miren Chicas Ya me cambié Ya me puse Esta blusita Este pantalón Y pues Mis botas No se alcanzan A ver ahí Ahorita Les las enseño Para que me las vean bien Y como afuera Ya está haciendo Un poco de frío Voy a poner Mi saquito Y pues así miren Así ya voy a estar Lista Para irnos A pasear Ahorita Que es mi esposa Ahorita les enseño Mi outfit En el espejo Completo Para que me lo vean Y pues miren Chicas Así es como Se mira Mi outfit De vaquera De vaquera Este Ya lista Para irme a pasear Miren mis botas Para que me las vean Ya puesta Miren que bonitas Se miran Y pues así me Así Ando el día de hoy Dominguito Para irnos a pasear A ver a donde me lleva Mi esposo Por ahí A dar la vuelta Déjenme se las muestro Bien de cerquitos Bien Que bonitas Mis botas El taconcito Que tienen Es un taconcito Muy cómodo Y pues bueno Chicas Sí mis chicos Nada más Pues les quería enseñar Mi outfit Para irme De paseito Después Nos vemos ¿Vamos eh?